Oye Patricio, le quiero dar un agradecimiento a Canal 1 que está aquí cubriendo... Fuerte los aplausos para la gente de Canal 1 que está aquí cubriendo... Para que siga muy sorprendiendo, decía que me está apoyando en todos los derechos... También para la revista, a OTA también que está con nosotros y por supuesto pues al plan de... aquí ya, nuestro protagonista, lo que tenemos aquí también... Ok, ¿sabe quién ganó? ¡Quién! ¿No sabe? ¿Cuál es? ¡Van a haber tres finalistas! ¿Tres finalistas? Ok, aquí adelante tenemos tres finalistas... La primera es... ¡Michel, por favor! Nuestra segunda finalista es... ¡Pianca! Y la última finalista es... ¡Yala! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Y la ganadora de esta noche es... ¡Quién! ¡Yes! ¡Caravala, papá! Vamos para el más este beloый... ¡Etraje! ¡Vamos a hacer traje, por favor! ¡Nuestra ganadora esta noche... Póngase en el brazo. En el brazo. Típico, traje típico. Claro, ahí está. El traje típico va ahí, ¿sí o no? Cuando agarran el traje típico se la ponen ahí. Si me barren la mano. Ok, fuerte un aplauso para todos ellos que se esmeraron en sus trajes y la verdad que es una velada espectacular. Pero si me ganaba Gia Grau, 23 años de la parroquia Tarchi. Y ahora... Se viene lo bueno. Vamos a despedir a las chicas porque se tienen que poner su traje de gala esta noche y vamos a leer ahora sí los premios que va a tener la ganadora.